De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que amé de tener, oh Jesús, confío en ti, confío en ti. Si me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Y te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré. Y te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que amé de tener, oh Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que amé de tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y eres tú la esperanza que amé de tener, oh Jesús, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te glorificaré. Te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré. Te alabaré, y te alabaré, y te alabaré. Le alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor. Una vez más, recado, toda lengua, toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará, toda lengua, y toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor. Y ven, y es su grande ahora de él. Y ven, abre tu corazón a él. Ven, ven ante tu tronazamo. Ven, ante la majestad de Dios. Y ven, vamos a declarar una vez más, es el tiempo de albar su nombre. Y ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a él. Ven, y ante tu tronazamo. Ven, ante la majestad, ante la majestad de Dios. Y ven, y toda lengua, y toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará. Toda lengua, y toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará. Una vez más, toda lengua, toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor. Una vez más, toda lengua, y toda lengua confesará que les dio, la rodilla se doblará. Y un tesoro, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoge su amor. Dilo conmigo, Venezuela. Ven, es hora de adorarte. Ven, abren tu corazón a él. Y ven, y ante tu trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Y ven, y ejecuto a tus fuerzas, toda lengua Y toda lengua confesará que Él es Dios Y las rodillas se doblarán Y toda lengua confesará que Él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá sed en el frisco que es tu amor Una vez más, toda lengua Toda lengua confesará que Él es Dios Y las rodillas se doblarán Y toda lengua confesará que Él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá sed en el frisco que es tu amor Decramos que tú eres el Señor Y él es 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 el Señor Y toda lengua confesará que Él es Dios Y las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá sed en el frisco que es tu amor Y él es el Señor Y yo conmigo De ti será De ti será mi alabanza En la congregación Te cantaré Te cantaré Te alabaré Tu nombre al que me ciñe 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 Solo a Él Solo a Él Solo a Él Solo a Él Le exaltaré De ti será Solo a Él Le exaltaré De ti será De ti será Mi alabanza En la congregación Te cantaré Te cantaré Te alabaré Tu nombre Tu nombre De ti será De ti será Mi alabanza En la congregación Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Y alabaré Tu nombre Tu nombre Al que me ciñe Dilo conmigo Al que me ciñe De poder De aquel que me ciñe De aquel que me ciñe De aquel que mi victoria Te cantaré Solo a Él Solo a Él Alabaré Solo a Él Solo a Él Solo a Él Exaltaré De ti será De ti será Mi alabanza Te cantaré Tu nombre Señor Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Señor Tu nombre Señor Gracias por ver el video.